Pero por fin hemos llegado a lo que es la cueva, una cueva en la cual pues dicen que conecta directamente hacia otro lugar, anteriormente las personas dicen que estas cuevas las utilizaban los bandidos para esconder sus tesoros y que aparte para esconder sus tesoros dicen que ellos lo utilizaban para conectarse entre sí debajo de estos grandes cerros. A ver, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, hijo de su madre, vean esto. ¡A la madre! ¡Oh! Vean esto, vean esto, amigos. O sea, lo que sea, creo que ya está afuera, amigos. Aquí está, es un anillo, es un anillo, amigos, es un anillito, es un anillo, amigos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una aventura más. Bueno, amigos, el día de hoy nos encontramos aquí en este sitio, cerca de una casa de la cual anteriormente, pues, el dueño nos ha contado que aquí se manifiesta una señora. Con un vestido azul. Es un dato muy importante que a veces no nos damos cuenta, pero sinceramente, pues, tiene bastante historia. De hecho, pues, aquí les voy a dejar un poquito de lo que nos contó esa persona. Y, pues, sinceramente, fue algo fantástico y fue algo grandioso. Así es que, bueno, vamos nosotros, vamos a ir, nosotros vamos a ir, si Dios quiere, para acá, para este lado. Bueno, para allá para el cerro. Ya que hay unas cuevas, unas cuevas, donde dicen que anteriormente se ocultaban los, los bandidos. Y, pues, bueno, sinceramente, para nosotros es un gran honor poder estar aquí. Así es que, vámonos a la aventura, amigos. Y, síganos, suscríbanse, denle buen like y dejen su comentario. Vámonos. Miren, los amigos perrunos andan felices y contentos porque encontraron agua. Chequen. Y nosotros vamos a tener que pasar aquí, aquí, aquí. Ahora síganos, amigos perrunos. Miren, los amigos perrunos andan felices y notan 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 felices. Está bien cansoso. Está muy cansoso andar aquí, en este sitio. Es un lugar cansoso, devastador. Pero, por fin, hemos llegado a lo que es la cueva. Una cueva en la cual, pues, dicen que conecta directamente hacia otro lugar. Antiguamente, las personas dicen que estas cuevas las utilizaban los bandidos para esconder sus tesoros. Y que, aparte, para esconder sus tesoros, dicen que ellos lo utilizaban para conectarse entre sí, debajo de estos grandes cerros. Así es que, pues, bueno, vamos a seguir avanzando, amigos. Sigamos. 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 Vamos avanzando poco a poco y así vamos a agarrar a Tarachín Tarachón y nuestro detector de metales vamos a ver y es un 66, 67 y 68 muy buena marca vamos a ver a ver qué podemos encontrar pasó un señor a caballo y ella me comentó sobre la cueva que está aquí abajo y dice que es cierto que las personas cuentan esa buena historia porque según eso dice que sí pasó y dicen que sí esa cueva que sí conecta con otra cueva aquí está aquí está una moneda una moneda pero no se alcanza a ver absolutamente nada vean es una moneda pero no se alcanza a ver nada nada, 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 nada ni por aquí ni por acá pues ahí lo tienen amigos una moneda así es que vamos a vamos a guardarla un animal me venía caminando aquí me sigue dando marca me voy aって aunque no me venía caminando aquí te vamos a ver ahí hay una marca ahí está una marca así es que vamos a vamos a revisarle vamos a ver aquí está es algo cuadrado es como una lámina es como una lámina no sé qué ha sido pero es una lámina una lámina con un agujero en pura medias como si hubiera sido como alguna alguna balita o algo a ver vamos a volver a pasar a las varillas de resistencia hay algo más aquí en este lugar no hay algo cerca de este lugar no muy bien pues bueno siendo así vamos a tapar el hoyo y vamos a continuar amigos sigamos sigamos que seguimos avanzando poco a poco amigos a ver vamos a ver vamos a revisar es un 41 42 pero en rojo eso quiere decir que es una marca falsa pero es una marca buena pero en fierro posiblemente sea una de esta una herradura se fue la marca Es una lista como de los caballos Les dije que queda un fierro una tachuela Sigue marcando Vamos a ver Vamos a ver Una moneda Una moneda Una moneda amigos No se alcanza a ver Es un centavo porfiriano Un centavo porfiriano Un centavo porfiriano Un centavo porfiriano a la bolsa Qué chulada Vamos a ver Hay algo más aquí en este lugar Muy bien Agarramos el tachín-tachón Y nuestro detector de metales Otra marca Es otra marquita más amigos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Qué es lo que encontramos aquí Creo que ya la vi Es una moneda amigos Una moneda Es una moneda Es una moneda Ay caray Se me hubiera pasado Tapar este hoyito Donde saca el fierrito Es una moneda Miren Una moneda Y es otro centavo porfiriano Otro centavo porfiriano amigos Chequen esto Un centavo porfiriano Qué chulada Muy bien Pues vamos a volver A pasar Vamos a pasar Las varillas otra vez Ahí Vamos a ver Aguardamos la pieza Hijo de Me queda poco de Pocos minutos De grabación Se está resucitando La memoria Y ahorita Voy a tener que Voy a tener que borrarle Archivos Hay algo más Aquí en este lugar Sí Miren amigos Un saltamontes Jeje Se me hizo muy bonito Y quería que lo miran Ustedes mismos Qué bonito Saltamontes Miren Vamos a volver A pasar Las varillas Hay algo más Aquí en este lugar Sí Vamos a ver Tapamos el hoyo Ya no hay nada A ver Bien Es un 80, 81 Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está Hijo de su madre Vean esto Vean esto, vean esto, vean esto Vean esto, vean esto, vean esto Vean esto, amigos, le acabamos de pegar a una muy buena pieza Vean Esta es una moneda Hijo de su madre, creo que es una cuartilla No sé Creo que es una cuartilla Una cuartillota de Jalisco Creo que sí es una cuartilla, amigos Creo que es una cuartilla De Jalisco Y vean esto, qué belleza Qué belleza de pieza Hijo de su madre Qué bonita pieza A ver, espérame un poquito Ahorita sigo mostrando Ya se va a acabar el tiempo Bueno, amigos, aquí seguimos Y pues bueno, esto fue lo que salió de ahí Nada más que tuvimos que cortarle Porque Ya se iba acabando la memoria Y pues sinceramente Es mejor Quitar varios archivos Antes de que se De que se pare sola La caminita Vamos a Vamos a Vamos a colocar aquí la cámara Y vamos a guardar la pieza Vamos a ver Hay algo más aquí en este lugar Parece como que se quiere venir la lluvia Ojalá y no Vamos a guardar la pieza Ok, hay una marca Ok, hay una marca Ok Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ah, ya, ya, lo vi Es una bala Es una bala Es una bala Miren Es una bala Antigua Vamos a ver Vamos a Vamos a Acercar la cámara Ahí está Una bala de mosquete Está muy Está muy Muy feo Este lugar Sigue marcando Vamos a tapar este hoyo Vamos a ver Vamos a ver Me sigue dando marca Vamos a ver A ver Aquí está una marca Vamos a ver 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 Es un centavo monograma Es un centavo monograma Es un centavo monograma Vean Vean Un centavo monograma Un centavo monograma Vean Vamos a ver Hijo de su madre Están bien buenos Están buenos Están buenos Los zancudos Amigos Hay algo más Aquí en este lugar Sí A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que hay una marca Buenísima Creo que No se alcanza a ver Vamos Vamos a colocar Vamos a colocar aquí La cámara Hijo de su madre Es que está muy Hasta para colocar La cámara está muy feo Vamos a Vamos a pasar El pinpointer Aquí está Ahí está Miren Híjole Su madre Es otra moneda Es otro Porfiriano Otro Porfiriano Amigos Otro Porfiriano Vean Y este Se ha alcanzado La fecha 1886 Creo Ahí está Amigos Ahí está Ahí lo tienen Qué chulada Qué chulada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a agarrar Tadachín Tadachón Nuestras varillas Tadachín Lo voy a poner Acá Sigue marcando Ya me va a echar A correr Amigos Ya me va a echar A correr Tadachín 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 Ahí está una marca Vamos a ver Ahí es donde está el trachito, está una marca A ver, al parecer, sé lo que sea Ya está afuera Aquí está Es una moneda Un centavo Un centavo monograma A la madre está Un zancudal Pero muchísimo, mucho zancudo Mucho zancudo, amigos, sinceramente está bien Bien feo de zancudo Sí, ya no está Son de respeto, porque nunca sabemos Nunca sabemos si este Sean malignos los zancuditos Sigue marcando Vamos a ver Ok Son tantas Tantas cosas que pasan Tantas emociones aquí Andando en los cerros Que Ni se les pueden explicar, amigos Ya está afuera, amigos Aquí está Es un anillo Es un anillo, amigos Es un anillito En esto Un anillo Es un anillo, amigos Un anillo Un anillito Miren Qué chulada Qué chulada No tiembla Me hace temblar Todo esto Pues ahí lo tienen Un anillito, amigos Disculpen si tiemblo Pero es la emoción Pero es la emoción Un anillito Muy bonito Sinceramente es muy bonito Y sé que es muy antiguo Muy viejo Vamos a pasar otra vez Las varillas Vamos a continuar Vamos a ver Estoy llegando Marca Un anillo Comparingó Y Y Arroga Arroga Y Y Arroga Un anillo Y Y Y Ahí donde está el trache tenemos una marca ahí justamente ahí tenemos una marca de la cual vamos a vamos a escarbarle para ver que podemos encontrar aquí fíjense para acá hay un arroyo muy bonito las personas prefieren no venir para acá para este arroyo ya que han sucedido varias varias cosas muy pero muy cañonas muchas de las personas que han entrado en depresión posiblemente ustedes ya vieron el drone como voló y este muchas de las personas lamentablemente para acá lo han utilizado como para venirse a pues ahora si a quitar la vida lamentablemente uno de ellos fue pues ya hace unos cuantos meses atrás ya para el año este se quitó la vida que porque tenía muchos muchos problemas y sinceramente pues es un lugar terrorífico ahí ustedes escuchan alcanzan a escuchar que cae como una de esta como una ay calai bueno se me pasa se me pasó su nombre ¿cómo se llama? una cascada y ahí fue donde se quitó la vida de hecho yo no quería venir para acá para este lugar porque sinceramente pues sí sinceramente pues sí este se siente feo ¿no? que que te interese pues que un compañero tuyo un amigo tuyo conocido se haya quitado la vida ahí yo sentía feo yo sentía feo para venir para acá aquí está es otra moneda vean ahí está y yo recuerdo que cada que pasaba pero que él era el árbitro y cada que pasaba me gritaba ese mi amigo youtuber y era muy bonito pues porque varias ocasiones pues ahí lo apoyé con con algo económicamente y sinceramente pues fue muy muy feo lo que lo que pues lo que pasó con él sinceramente sí me da mucho huite ya tenía rato que no venía para acá desde cuando pasó esa ese trágico eso trágico que pasó con él y la verdad que sentía sentía feo venir para acá yo decidí venir para acá porque pues sinceramente quería contarles algo de eso sigue dando marca y de verdad que pues ahí lo tengan su santa gloria a mi buen amigo chico él era árbitro que no 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 así es que pues bueno ya saben una más una historia más de pues lamentable de un amigo de un compañero que pues lamentablemente se quitó la vida vamos a ver dónde estaba la marca entonces pues imagínense está canijo y no es el primero han sido varios de los que se han quitado la vida ahí un 82 84 aquí está aquí está otro anillo otro anillo otro anillo otro anillo otro anillo más es otro anillito otro anillo otro anillo más y se ve que es muy antiguo este anillo también es muy antiguo ahí lo tienen amigos hay algo más aquí en este lugar no hay algo cerca de este lugar no muy bien pues vamos a continuar amigos y ahorita nos vemos en una siguiente marca vámonos vámonos amigos bueno amigos aquí seguimos avanzando poco a poco me ando trompezando mi detector vamos a ver vamos a agarrar nuestro detector de metales y nuestro talachín talachón vamos a agarrar nuestro talachín talachón amigos vamos a ver una marca aquí vamos a agarrar vamos a agarrar talachín vamos a agarrar 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 no vamos, iba a ser un fierrito, iba a ser muy pequeño, después uno lo detecta, mi pinpointer no vamos, 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 vamos aquí está otra marca vamos a ver a la madre vean esto vean esto amigos vean lo que acabamos de encontrar miren esto una macuca una macuca amigos una moneda de plata de las antiguísimas estas son como de año 1800 una macuca amigos una macuca no sé si han mirado la película esa de piratas del caribe estas monedas salen ahí estas monedas según dicen que serán de los piratas o sea de los españoles y sinceramente es algo algo espectacular poder encontrar algo de esto nomás sé algo me pico aquí no sé qué haya sido pero sinceramente pues miren aquí está una macuca hasta el cielo compañero hay algo más aquí en este lugar no hay algo cerca de este lugar no muy bien siendo así vamos a vamos a continuar y ahorita nos vemos en la siguiente marca amigos vámonos bueno amigos aquí seguimos avanzando poco a poco estamos bien cansados estamos bien cansados vamos a ver vamos a ver ahí tenemos una marca vamos a agarrar a Tarachín Tarachón y a nuestro detector de metales a ver aquí está una marca 57 58 una moneda una moneda aquí está es una moneda se están doblando mucho miren 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 nomás parece que va a llevar el cielo se están doblando parece que va a llover ay mamá encontré una moneda de centavo monograma 1936 amigos vamos a ver vamos a ver vamos a ver ay caray muy bien cansados de tanta subida si se podía subir en dron subí en dron me sigue dando marca vamos a pasar otra vez el detector de metales por aquí hay una marca es una marca de 17 18 vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Una bala, aquí está, una bala, se me cayó. Vamos a continuar. Sigue marcando. Sigue marcando. Una marca muy bajita. Aquí está, es un aluminio. Por eso la marcaba tan bajita. Creo que no está enfocando y yo pienso que ya nos vamos a andar yendo porque parece que se iba a llegar la lluvia. Parece que va a llegar la lluvia. No nos queremos mojar, aparte de que ya estamos bien cansados. Vamos a ver. Al parecer ya salió. Sea lo que sea, aquí está. Sea lo que sea, ya nos vamos mejor. Bueno, es una moneda y al parecer es una... Sí, porque miren, está haciendo aire. Está haciendo aire muy helado. Es una moneda de Doña José Fortis de Domínguez. Ahí la tienen la señorona. Qué chulada. Pues bueno amigos, yo pienso que ya nos despedimos porque sinceramente no nos queremos mojar. Así que ya saben, nos vemos hasta la próxima. Cuídense, bendiciones para todos y chau chau. Un saludo. Esperemos contigo a la cadena de ADAP. Pueden delHPP. ени aparatamiento.